Pantuflas certificadas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a hacer algo muy interesante Ustedes me van a acompañar a armar mi segunda pedalera Como varios de ustedes ya conocen, esta es mi primera pedalera Con varios pedales individuales Sin embargo, en el transcurso del tiempo he adquirido otros pedales Adquirí también esta Voss M80 Y me sobraron unos pedales de los que tenía en mi pedalera anterior Entonces, tengo el Full Drive 2, el X-Bive Una Revert El Tuff Quasher de X-Bive Este es un pedal hecho a mano, vamos a armarlos Esta pedalera la verdad actualmente la uso para mis clases La gran mayoría de veces porque con la M80 Como tiene preamps lo puedo conectar directamente a mi interface Y pues ahí mis estudiantes me escuchan súper bien Y también la estoy pensando en usar cuando en algunas presentaciones O en la iglesia cuando no tenemos un amplificador Pues prefiero usar esta También porque yo tengo mi amplificador acá Pero como dicto clases son 6 horas seguidas Y no puedo dejar 6 horas al día Digamos más o menos así prendido el amplificador Que es un Fender Blues Junior Pues porque se puede arruinar, se puede dañar Entonces vamos a armar esta segunda pedalera Es una combinación de una multi efectos Con pedales de overdrive y una reverb Como muchos de ustedes saben También la Bose M80 es un poco difícil sacar ambientes Entonces pues le vamos a colocar una reverb Que tiene unos ambientes muy interesantes Atrás estoy usando mi Mountain Rags Custom Que es mi pedal board Y es de la serie Vintage Para esto pues obviamente vamos a usar nuestro cable de poder Vamos a usar nuestros interpedales Así que acompáñenme a armar esta pedalera Listo, entonces para empezar Lo primero que debemos hacer es ordenar nuestros pedales Yo por lo general había pensado la Bose Aquí al final Yo atrás a la Bose M80 le coloqué el velcro En la parte de acá no se puede quitar Bueno, se pueden quitar estos soportes que tiene la Bose M80 Pero la verdad no lo hice porque Si yo pongo el velcro acá Los tornillos pues tienen un grosor Si, pues más o menos como de medio centímetro Un poco menos Entonces no va a ser que coja bien el velcro Entonces yo preferí colocarlos acá Y acá funciona bastante bien Entonces, esta la vamos a poner acá de primeras Si, yo creo que va a quedar muy bien pegada La vamos a colocar acá Tenía pensado en también colocar el Wah Cierto, lo podría colocar acá Pero al colocar el Wah acá Este Full Drive se me pierde mucho si lo coloco acá Si, porque si lo coloco bien Pero es que es muy alto acá Y para poder oprimir este botón Pues sería muy difícil O sea, la única yo creo que sería al revés Pero pues no se ve como chévere Entonces yo dije, bueno No, 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 no uso mucho el Wah Y aparte pues La voz tiene la opción de colocar un Wah Si, o sea, lo oprimo y está el Wah Lo oprimo y ahí pedal de volumen Entonces pues no lo vi tan necesario Entonces pues vamos a sacar el Wah Y vamos a poner este Overdrive en la parte de aquí Si, aquí lo colocaría acá Este segundo Overdrive lo colocaría acá Este otro Overdrive lo colocaría aquí al principio Y esta Reverb también la colocaría acá Así es como vamos a manejar el orden de la pedalera Entonces lo que vamos a hacer es sellarlo Si, con esto Ahora, algo interesante En mi caso, la Power Supply que voy a usar es esta Que es una Power All Si, que básicamente alimenta todos, todos mis pedales Y en este caso la voz semi 80 Y la verdad funciona bastante bien Y esta tiene una cadena Básicamente de hartos conectores Pues hartísimos conectores Si Básicamente pues esta es la salida O aquí es donde se debe conectar Ya la toma de la corriente Entonces vamos a intentar Colocar primero Este Power All En la parte de acá Entonces este lo podemos tener aquí Este segundo Yo creo que una vez también lo podemos poner acá Este tercero puede ir perfectamente acá Para que no se vea tanto cable Si, aunque la verdad es bastante largo Este vamos a darle la vuelta y colocarlo acá Y por último este Vamos a colocarlo acá Si ustedes se dan cuenta Nos sobra todo este cable Para conectar más pedales Entonces lo que vamos a hacer es esconder estos cables En la parte de abajo Para que pues no nos haga mucho desorden Listo En la parte de abajo lo que vamos a hacer Es que vamos a ajustar esos cables Con amarraderas Que se llaman así Que ya ahorita les voy a mostrar Que es lo que vamos a hacer Mientras tanto Vamos a intentar esconder los cables Lo más abajo posible De la pedalera Eso es algo que me encanta De las Mountain Racks Que ustedes los pueden esconder En los orificios que están En la parte de abajo Y aquí está Pues como les digo Para conectar ¿Cierto? Y ya Prácticamente no se ve ningún cable Vamos a apretar un poco Para que los pedales no se suelten Ahorita que vayamos a Darle la vuelta A la pedalera Listo Luego Vamos a ir con los interpedales ¿Cierto? Que son los cables interpedales Entonces ya les voy a explicar El flujo de señal El flujo de señal Voy a mandar Primero los overdrives Luego voy a mandar La voz semi-80 Y de últimas La revert ¿Por qué caso? Porque de aquí Vamos a ir Digamos Como ustedes saben Varios de ustedes saben La idea es que primero Vayan los overdrives Como en ese retorno Digámoslo así De los amplificadores Y ahí si vamos al preamp ¿Cierto? Entonces por eso Quiero primero entrar En los pedales De overdrives Al preamp Después del preamp Voy a darle Pues ya Si le pongo pronto Otro overdrive Aquí Si de pronto me hace falta Un tipo booster Y lo que son los delays Efectos de modulación Revert Y ya pues por último La última revert ¿Si? Chévere también Porque me queda El pedal de volumen Atrás de los overdrives Entonces eso también Funciona bastante Entonces tenemos que conectar Primero Aquí entra la guitarra En ese primer overdrive De aquí Pasa aquí A este segundo overdrive De aquí A este tercero De este tercero Vamos a la voz Y de la voz Vamos a A la revert Entonces Así literal Ya quedó nuestra pedalera Vamos a conectarla ¿Cierto? Vamos a conectarla aquí Vean Tenemos la power supply Vamos a encenderla Entonces ya De deterioro corriente La voz Prendemos Ahí está Se prendió Overdrive Prendido Booster Prendido Este prendido Ahí está el botón de prendido Tooth quacher Prendido Revert Prendido Prácticamente Ya tenemos Armada Nuestra pedalera Listo amigos Y eso fue todo Ya tenemos nuestra Pedalera armada ¿Si? Nuestra voz M80 Para las clases Si quieren saber Que tal suena Déjenme aquí Un comentario Y pronto les haré Un video De un test De como suena Esta combinación De la voz M80 Junto a unos pedales Individuales Que tenemos aquí No olviden suscribirte A este canal Dale click A la campanita Para que te avise Cada vez que suba Un nuevo video Sígueme en todas Mis redes sociales Como jsebastialmorah Así podrás mirar Todo el contenido Que a diario subo Así que nos vemos En un próximo video Dios los bendiga Y nos vemos Chao